Bueno mis amigos, pues nos seguimos encontrando aquí en la isla San Marcos, donde el día de hoy prácticamente empieza la feria de San Marcos, porque el día de hoy ya tendremos reina de la feria de San Marcos 2015. Miles de personas están viniendo al evento el día de hoy. Oiga señorita, le quisiera preguntar primeramente a su nombre y que nos dijera qué anda haciendo aquí en la isla San Marcos. Me llamó Esperanza y vengo a ver a Julián Álvarez. Sí, ¿a qué viene el día de hoy? A ver, platíquenos qué va a haber aquí en la isla San Marcos, porque prácticamente la feria la empezamos el día de hoy, porque el día de hoy tenemos reina de la feria. Pues va a estar Julián Álvarez y nos venimos a apoyarlo y a ver cómo cantar, porque es nuestro papá. Bueno, algo que nos tengas que comentar del gobierno del estado en hacer estos eventos, en apoyo para que la gente venga, porque sabemos que esto es gratis. Pues, gracias a ellos podemos venir, o sea, nos podemos apoyar. Entonces, estamos muy bien en Aguas Calenta, gracias al gobierno del estado, que traiga eventos gratis para la gente, pues prácticamente que en ocasiones no tenemos para pagar, con este evento no divertido, ¿verdad? Ok, te agradezco, ¿cuál es tu nombre? Esmeralda. Muy bien, esmeralda, eres muy amable. Teo Núñez, del periódico La Voz.